El lunes 11 de octubre tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, tanto las mínimas como las máximas. En Guadalajara se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 24. En Molina de Aragón 3 de mínima y 21 de máxima y en Sigüenza 4 de mínima y 22 de máxima. El viento será flojo con predominio del este y sureste.